Así es, recibimos un total de 12 avisos de impugnación promovidas por partidos políticos y por ciudadanos en contra del registro de candidatos aprobado por el Consejo Estatal Electoral. En ese sentido, tenemos 12 avisos, pero en una impugnación el Partido de Acción Nacional impugnó dos actos, por lo que se dictó un acuerdo plenario de sala colegiada para escindir esta impugnación y formar otro expediente. Por lo tanto, tenemos 13 medios de impugnación promovidos en contra del registro de candidatos. Son promociones por militantes del Partido de Acción Nacional, por el Partido de Acción Nacional también tenemos algunas impugnaciones y una por el Partido Verde Ecologista de México. Respecto de los militantes de Acción Nacional, el punto común de todas estas impugnaciones es que controvierten la conformación de las planillas de distintos ayuntamientos en razón de que, según ellos, no satisfacen requisitos de elegibilidad de acuerdo con los estatutos del Partido de Acción Nacional. Por ejemplo, en el caso de Durango, controvierten el hecho de que en esta planilla estén conformadas por algunos militantes del Partido del Trabajo y estos militantes, a su decir, no cumplen con el requisito de sus estatutos consistente en que sean militantes de la Acción Nacional. Y así hay algunas controversias relacionadas con ese tema del cumplimiento de requisitos de elegibilidad en términos de los estatutos. Estas impugnaciones pretendemos resolverlas en esta semana, lo más pronto posible. Los expedientes nos empezaron a llegar el martes, se turnaron a los magistrados en su oportunidad, el mismo martes ya estaban turnados con los magistrados y instructores y esperamos resolverlas en esta semana.